Bienvenidos al canal Shabamisterio. Todos aquellos que buscan historias verídicas de casos paranormales, pónganse cómodos y dejen que su mente los transporte a un viaje lleno de misterio. Comenzamos. Esta historia fue mandada por Jorge Rodríguez. Era el año de 1983. Yo trabajaba en una fábrica de jabones, en la cual mi papá era el velador. En total, éramos aproximadamente 30 trabajadores en toda la fábrica. Recuerdo la perfección que estábamos en fechas navideñas, y ese día teníamos convivio. Nos habían preparado nuestra comida de navidad. En eso estábamos cuando llegó un compañero que estaba incapacitado ya desde hace algún tiempo por enfermedad. Su nombre era Santiago. Él saludó primero a mi papá, el cual lo vio un poco desmejorado, y se lo comentó. Aún te ves un poco pálido. El cual le contestó que sí, pero que ya se sentía mejor, y que solamente había ido un rato para saludar a sus compañeros. Mi papá, por el gusto de verlo, le peló una naranja, y se la regaló. Santiago la recibió gustoso. Se la comió. Posteriormente, se adentró a la fábrica, con el fin de saludar a sus compañeros. Me sorprendió también que llegara con mi primo, ya que estaban peleados. Incluso, hasta un abrazo le dio. Tiempo atrás daban botas a los trabajadores, y a Santiago no se las habían podido dar. Así que este fue el momento indicado para que el supervisor se las diera. Santiago las tomó y se las colgó al hombro. Y dirigiéndose a todos, dijo. Ya me voy. Me dio mucho gusto verlos y saludarlos. Acto seguido partió. Cabe destacar que la mayoría de los trabajadores se dieron cuenta de lo fría que estaba a su mano al saludarles. Pero no era un frío normal, era algo exagerado. Un frío que lava la mano de todo aquel que la tomara. La convivencia siguió, y a la hora, llegó la esposa de Santiago. Nosotros lo vimos a lo lejos, hablando con el supervisor. Los comentarios y las burlas nos hicieron esperar. Unos decían que ya había ido por él, que por eso no se casaban. Otros cuchicheaban que era muy mandilón. En eso estábamos cuando observamos como el supervisor se iba aproximando hacia nosotros, con una cara de miedo y confusión. Al llegar con nosotros, con un tono de voz temblorosa, nos dijo. Muchachos, Santiago falleció. Todos exaltados preguntamos si lo habían atropellado al salir de aquí. El supervisor respondió con un no. Él falleció en el hospital a las 3 de la mañana. Por eso vino su esposa, para decirme que no se había recuperado de su enfermedad. Todos nos quedamos asombrados. Ya que lo acabábamos de ver hace una hora. Y no solo eso, sino que también nos dirigió la palabra. Y la habíamos saludado de mano. Esto lo vimos, y lo vivimos, más de 30 trabajadores. Y la realidad, fue una experiencia, en donde vimos a alguien del más allá, regresar a despedirse. Queremos que tus historias y experiencias, se escuchen en nuestro canal. Así que, mándalas a nuestro correo. ¡Gracias!